¿Qué onda amigos? ¿Cómo están el día de hoy? ¿Cómo se la están pasando? Espero que súper súper bien Yo soy George y sean bienvenidos a un video nuevo El día de hoy amigos venimos a una de las plazas más clásicas Por no decir más antiguas del estado de Querétaro, de la ciudad de Querétaro Y esto es pues simplemente para dar la vuelta, para conocer, para ver cómo están las cosas ahora Que el semáforo pues ya está en naranja Les comento que hace algunos días pues el gobernador decidió dejarlo en naranja A pesar de que la recomendación del presidente o no sé quién es el que esté moviendo las cosas ahí Dijo que debía de cambiar a rojo Pero para favorecer a los comerciantes porque ya tenemos mucho tiempo cerrado Bueno ya tienen mucho tiempo cerrado algunos que están pues en este tipo de plazas comerciales Él dijo y decidió mantenerlo en naranja Pero bueno vamos a ver cómo están respetando las reglas Porque también advirtió que se deberían de respetar las reglas más estrictas como si estuviera en rojo Pero se podrían mantener los locales abiertos Vamos a ver en esta plaza cómo se están respetando esas reglas Qué hay de medidas preventivas Qué se está haciendo para poder controlar esta pandemia Que bueno ya nos tiene hasta el copete a todos Bueno pues ya vamos para adentro de la plaza Obviamente tenemos que usar nuestro cubrebocas Aquí está el terro, plaza del parque La plaza de las plazas Si no es que la más antigua de aquí de Querétaro Y miren algo que llama la atención Es que aquí ya tienen estas cruces Las cuales están limitando que se puede estacionar uno sí, uno no Uno sí, uno no Es tan frustrante la verdad que algunas personas no entienden esta parte Y se estacionan donde está un espacio y al lado está una X Ahí se estacionan aunque al otro lado hay un espacio disponible No entienden o no quieren entender Y es por eso que por esas personas Pues vamos a tener que seguir y seguir hasta que la vacuna llegue Y eso pues quién sabe si suceda pronto Las plazas no te dejan grabar pero déjenme decirles que aquí Bueno de entrada si hay una persona tomando la temperatura Vamos a ver si no nos dice nada Entramos grabando pero quiero que chequen Aquí está una persona tomando la temperatura Él está ya con su termómetro y vamos a ver si te pone gel también Buenas tardes Buenas tardes caballero, chequemos temperatura Adelante, gracias Bueno pues chequen la temperatura al lado de entrar Tienen su tapete sanitizante Todo viene hasta el momento Pues al parecer todos los niveles están abiertos Aunque muchos tienen su protección ahí Otros tantos pues limitan el acceso Como es este Pero todo está funcionando con normalidad Uno que no está funcionando Y eso hasta cierto punto lógico El cine El cine no está funcionando para nada Pues era de esperarse que el cine estuviera cerrado Bueno todo Cinepolis Otra de las cosas que no están funcionando Pues miren Showtime, las maquinitas Eso tan divertido que te venías a entretener y a pasar horas y horas Pues no está funcionando porque ahí todos los juegos Tienes que tocar, tienes que apachurrarle botones Y es una fuente muy muy grande de contacto Entiendo por qué no están funcionando Pero es triste Otra de las cosas que hace gran diferencia es el área de comida Esa área de comida ahorita tiene una mesa así, una no y así Pero antes estaba llena Llena de mesas Muchísimas mesas y ahora vean Pueden observar Están muy pero muy retiradas las mesas una de otra Cambios necesarios Algo que yo no me había dado cuenta Que al parecer estaba haciendo mal Es que en el piso hay unas flechas Esas flechas indican que tienes que ir en este lugar Si vas hacia allá Y cambiarte de lugar si vienes Yo al parecer lo estaba haciendo mal Yo venía por donde quería Porque antes eso no había Antes no estaba eso aquí en esta plaza Pero a raíz de esto Pues ahora hasta la gente tiene que tener un carril de ida Y un carril de regreso Unos momentos después Bueno y tal como me lo esperaba Pues me dijeron que no podía grabar allá adentro Entonces para que hacer enojar a la gente que está haciendo su trabajo Solamente me pidieron amablemente que dejara de grabar Ya no pude grabar más cosas Pero pues les voy a explicar y les voy a comentar lo que vi allá adentro Y bueno pues ya aquí en la comodidad del auto Ya nos desistimos del cubrebocas Que también llega a molestar después de traerlo mucho tiempo Aquí ya les puedo comentar lo que vi allá adentro de la plaza Y lo que vi fueron varios puntos importantes y varios puntos buenos A favor de este lugar Que para empezar en la entrada te checan la temperatura Y te dan gel antibacterial Y tienen su tapete sanitizante para que puedas limpiarte los pies Después todos los negocios o la mayoría de ellos Tiene unos acrílicos o algunos plásticos ahí en la entrada Para que no tengan contacto ni ellos con los clientes Ni los clientes con los empleados o algo así Hablo de contacto en la parte de hablar o algo así Porque mucha gente suele escupir o suele pues echar una poca de saliva cuando está hablando Entonces ellos se previenen de esa manera y te cuidan y se cuidan ellos Eso es un punto bueno que tienen la mayoría de los locales Otra cosa es que en el área de comida como se los mostré Pues tienen muy pocas mesas ocupadas para poder comer ahí Muy pocas mesas disponibles En este lugar bueno solía comer algunos fines de semana aquí Y antes estaban bastantes bastantes mesas una con otra Que incluso hasta estabas casi agarrabas la catsup de la mesa de al lado Porque estaban casi casi pegadas Ahora como lo pudieron ver a su momento están muy muy separadas Si hay hay varias mesas pero están muy separadas Es un punto importante que te puedes venir a comer aquí A lo mejor pues si no con toda la tranquilidad Pues si bastante tranquilo porque no estás muy pegado uno con otro En cuanto a la información que te dan acerca de las medidas sanitarias Pues si hay bastante información Hay una puerta de entrada, una puerta de salida debidamente marcadas Hay muchos letreos a lo largo de todos los pasillos de la plaza Muchas lonas en las que te dicen mantén tu distancia Uso obligatorio del cubrebocas Eso es muy importante Y aunque mucha gente solamente se lo pone ahí en la entrada para que no le digan nada Pues es cuestión de conciencia Es cuestión de querer hacer bien las cosas A quien quieres engañar poniéndote el cubrebocas cuando vas en la entrada Si dos o tres pasos adelante te lo quitas Es necesario que te lo quites Realmente si, si fastidia Eso es un hecho Pero es necesario que te lo quites O sea, guarda tu distancia Y obedece un poco a las reglas Hay tantos letreros Pero aún así La gente no obedece Como lo que les decía al principio del video Están las flechas, las tachas ahí Para que no se estacionen Las cruces, mejor dicho Las cruces para que no se estacionen En los lugares Ah no señora Ahí van a estacionarse Traten de seguir un poquito las reglas Para eso están Y al final del día es para cuidarnos a nosotros Y cuidar a los demás asistentes a las plazas Otra cosa muy importante Quitaron todas las bancas que estaban ahí Para poder uno descansar A lo largo de los pasillos Había muchas bancas En una parte donde hay como un domo Una entrada de luz Ahí podías pues tranquilamente ir por un helado Y sentarte a tomar tu helado A comer tu helado ahí Ahora no se puede Ahora ya no hay ni una sola banca en toda la plaza Así es que si tú pensabas venir a solamente por un helado Y sentarte ahí tranquilamente a disfrutarlo Pues esta vez no se va a poder Y bueno amigos pues esto ha sido todo por el momento Por el video del día de hoy Yo sé que fue muy corto Pero pues desafortunadamente no me dejaron grabar Como yo quería allá adentro Si sabía Desde un principio sospeché Que no me iban a dejar grabar mucho Porque pues así es en varias plazas Quién sabe por qué De momento como les digo ha sido todo No olvides suscribirte Si te gustó el video regálame un like Y suscríbete Activa la campanita Nos vemos dentro de muy poco tiempo Con un video nuevo Adiós ¿Ven lo que les digo? Ahí está luego luego la cruz Y se estaciona Si ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.